Aquí Ahí se emborrachan Hola que tal Buenas noches que tal como se encuentran Pues Este Ahora si no les puedo decir que bienvenidos Porque miren con la sorpresa De que bueno ya una vez había entrado Este cementerio ya había entrado Siempre está abierto No se ahora porque lo cierran pero miren Tiene candado Así es de que esa es la mala noticia De que no vamos a poder Transmitir de este Cementerio o panteón Ya que pues está Cerrado no hay acceso Este Está algo complicado Y aparte no quiero Regarla porque este Pues la comunidad De aquí pues acuérdense que es Michoacán y pues está difícil Este pero bueno De verdad que lo siento Mucho Este Lo siento mucho De verdad les pido Mil disculpas Mil disculpas por no Este Pues llevarles este Este directo esta noche Espero Pero Aparte pues ya saben que ando Algo enfermo En la garganta Pero bueno Este Hagamos algo Les voy a proponer algo Que pues A lo mejor les va A gustar Saben que nosotros No vamos a casas Que no vamos a Que no nos gusta ir Si vamos pero no nos gusta ir Pero bueno Aquí abajo Este Estoy a media isla De hecho Estoy a Miren Estoy a media isla Allá las luces Que ven hasta allá Hasta el fondo Eso es Pascuaro Ahí es Pascuaro Este Pero bueno Ahí va Mi propuesta A ver que rollo A ver si A ver si quieren Ahí les va Este Les parece Les parece Abajo en el muelle Ha ahogado mucha gente Entonces En esa ocasión Que yo transmití De aquí Casi cuando empezábamos Pues También transmitimos De ahí De ese lugar Si ustedes quieren Que bañamos A ese lugar Vamos Vamos a ver Que podemos Este Encontrar Y pues Hacemos algo Y si no Pues nos vamos A descansar Y nos vemos El día de mañana Ustedes Díganme La verdad Les pido Una disculpa De verdad Porque Pues iba a entrar Yo solo A este A este Panteón Y la verdad Que Este Les digo No es muy grande No se si pueden ver Este No es muy grande No es muy grande Créanme lo que Está muy interesante Tiene Bastante manifestación Aquí Pero díganme Vayan Bueno Bueno este Ustedes Díganme Nos vamos Vámonos Caminando Y Y si no Pues ya Llegando abajo De ahí Me queda Cerquita El hotel Donde estoy Y Nos vamos A descansar Igual A lo mejor Se puede cortar La transmisión Porque no Hay muy buena Recepción Aquí En esta Isla Pero Este Pues vamos A ver Que rollo Vamos a bajar No está Muy lejos Y mientras Pues nos vamos Conectando Luna Prado Como estas Saludos Este La verdad Rosy Herrera Te voy a bloquear Más bien Este A ver Aguántame Porque miren Que está complicado Aquí bajar Las escaleras Creo que me hizo Me hizo daño Esa Esa mojadita Este Anoche Pero bueno No pasa nada Creo que de eso No se muere Uno Bueno Déjenme avanzar Vamos a dar una Vueltecita Por ahí Vamos a ver Que rollo Ya después Nos vamos A descansar Ustedes saben Que yo también Soy obsesivo Así es de que Pues Yo no me quiero ir Pero bueno De verdad Que traigo Unas ojeras Que si me vieran Ahorita voy a Voltear La La cámara Y se van a dar Cuenta Este Directo Lamentablemente Pasó eso Y No me quiero ir Sin aprovechar Ya saben Como soy de necio Pero a ver Ay 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 Mi pecho Este Ok lunita Bueno vamos Un rato Hombre Como que se quiso cortar Ven como casi No hay señal Este Pero a ver Vamos Vamos a ver Que pasa Saludos Karina A ver si no se nos corta La señal En aquella ocasión Que vine aquí A este lugar Se Se cortó No recuerdo Donde Pero si se cortó Creo que me va a dar Gripa Aquí es en Janixio La isla de Janixio En el estado De Michoacán Pascuaro Ok Mirna Bueno este Déjenme Buscar la bajada Ya llegué a lo que es la parte del muelle Les digo En este En este lugar Se ha ahogado mucha Pues mucha gente Pues bueno Ustedes saben que Yo Busco otra opción Siempre Así es de que Donde es Pues ya dije donde es Isla de Janixio En el estado de Michoacán Cerca de Pascuaro Michoacán Háganse a la chingada Pinches perros Y la gente no dice nada Pues no Si Pues no Lo que me estoy chingando Es un tequila Luna Prado No hay mejor Que Darle veneno al veneno Este Bueno voy a avanzar más Es más Más adentro Y aquí está el lago Miren Ahí está ya el lago Vamos que Aguantenme Es lo que llego Yo creo que ahí Si va a ser de Speedy Box Ya saben Si hay algo Le damos un rato Si no hay nada Mejor vámonos a A descansar Si lunita Gracias Bueno Pues ya la gente De aquí ya Ya este Pues ya se recoge Muy temprano Kika Morales Dice Mi lindo Michoacán Bueno Por allá Vienen unas personas De hecho Desde aquí Es donde dicen Que ven A ese A un joven Este Que se ahogó Y de hecho Le hicieron un Un este Como una Pues su cruz ¿No? Y todo eso Y de hecho La vez que vine yo Allí es donde Se logró Se logró Manifestar Tequila con limón Así es Este Mucha Los perros Bueno ya se retiraron Artemis Acota ¿Qué tal? Bueno Este Discúlpeme si no lo leo Porque voy caminando Y la verdad que Está complicado Está complicado Ok Gracias Lunita Muchas gracias José Saludote Bueno Les comento que Pues nos vamos ya Se acerca la fecha Para irnos a A Guatemala Este Ámbar Hola Mándame un saludo Para la familia Trejo López De Pitacio Huerta Pues saludotes El tequila Te ayuda Si tienes Voz Pues si De hecho Desde la tarde Que me tomé Si me aliviano Pero No, no, no Ya no quiero pistear Ya Ya quiero Este Dejar eso Por un rato Juan Díaz Dice Cuidado con la gente Mal bien Mal qué Juanito Vivir del diablo Anda Enfermito No se les puede casar Jajaja Órale Juanito Este Oye Una pregunta ¿Dónde es donde Donde ven al Al chavo Aquí que Que espanta Según Más adelante Sí Sería más adelante ¿Cómo? Sería más adelante Como unos 200 metros ¿Sí verdad? Ok Gracias Bueno pues ahí está Vamos a ver A ver si A ver si logramos eso Este A ver qué dice Pues saludos a las Zambada Guzmán también Pues saludotes Para la Zambada Guzmán De allá de Sinaloa Este Saludos Pues bueno Para toda Para toda la gente Que está conectando Saludotes Saludotes Ya estamos por llegar Uff Ya me cansé Pero la neta Que estuvo bien Que me diera Todos saben Por qué Porque así Voy a dejar De fumar Sigo leyendo Josué ¿Qué tal? Saludos J.Azul Lleva a mi jefe A Guatemala Pues vamos Este Fernando Wow Miren la luna Qué chingona Oh Miren De verdad De verdad que Hubiera sido Una muy buena Manifestación Ahí en ese En ese panteón Pero bueno De modo Será para Otra ocasión Qué tal el frío Fíjate que Está fresco Pero no 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 Frío Frío No Este Está agradable Qué tal Ninfa Saludotes Yo estoy echando Novia Así Qué chido ¿No? Echar novio Ahí en Este Solo en la calle Que no pase gente Ni nada O sea Como que Como que eso Me agrada Tan lindo Janixio Y más Andando en sus lanchas Así es Saludos Este Benedino Bueno ¿Dónde es esto? Ya no me acuerdo Bueno Todavía falta poquito Ya vamos a llegar Amalia ¿Qué tal? Josué ¿Qué pasó? ¿De qué me perdí? Pues de nada Iván Hola ¿Qué tal? Saludos Allá en Guanajuato Guanajuato ¿Para dónde va? Pues a ver Dónde chingados Llegamos Creo que Ya llegué Creo que Ya es por aquí Y bueno Lo que pasa es que El agua Ya creció Por las lluvias Cuando Este Vine esa vez De hecho Allí está Miren Ya está La cambiaron No sé qué rollo Este Cuando la cambié Bueno Aguánteme Yo creo que aquí Va a ser De Speedy Box Vamos a ver Y vamos a ver Qué onda Sale Este Déjenme sacar Una lámpara ¿Qué lámpara quieren? Azul Verde Allá ven que El pinche güero Ayer le faltaba Nada más Parecía sonidero El cabrón Lo único que le hacía falta Era Era este ¿Cómo se llama? Lo único que A ver Aguánteme Lo único que le hacía falta Era la pura música Al pinche güero Aguánteme la neta Porque si siento Mi garganta Bien cabrona Mi pecho Bien cabrón Y me voy a chingar Este tequilita Guau Este aguánteme Aguánteme Saludos a Zacapo Bueno Eh Si Ok Pues voy a poner La La luz azul Yo creo que con una lámpara Tenemos para Dejar aquí las demás Este Déjenme Dejarme chivas aquí Porque la neta Que ya venía bien preparado Pero Bueno Ahí va Pues vamos Vamos a ver si Nos logra Hablar por el Speedy Box Ah Ese me fue un comentario Hola que tal Maro Gracias por estar aquí Maro Que tal Díaz Saludos Nicolás Hola que tal Buenas noches Pues bueno Vamos a hacerlo ya Pero que va a hacerla tan cardíaca Si va a haber algo que haya Y si no Pues nos vamos a dormir Este No me acuerdo Como se llamaba Pero Vamos a Voy a prender el Speedy Box Recuerda que aquí se ponga Mucho mejor Que este Ahí va eh Ahí les Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches amigo Te encuentras aquí con nosotros Hola amigo Hola amigo Tu que te hogaste Aquí en este lago Yo te pido que te manifiestes Quiero saber si necesitas ayuda O quieres que Demos algún mensaje Quiero que me hables Y que te manifiestes ¿Puedes hablarme amigo? Buenas noches Ahí está Yo Háblame ¿Quién eres? ¿Cuál es tu nombre? ¿Puedes decirme tu nombre? Dime tu nombre amigo ¿Cómo te llamas? ¿Eres tú A quien logran ver Por las noches? ¿Cómo te llamas? Háblame 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 amigo ¿Cuál es tu nombre? Háblame Ahí está Oigan ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Háblame Háblame ¿Cuál es tu nombre amigo? Dime si te puedo ayudar Háblame amigo Acércate Quiero ayudarte Dime si quieres Que te ayude Acércate ¿Cuál es tu nombre? 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 ¿Puedes hablarme y decirme tu nombre? ¿Qué fue eso? Háblame, acércate, amigo. Quiero saber si te puedo ayudar. Ay, Carlos Fervantes. Acércate, amigo. Háblame o acérquense si hay más. Háblame, háblame muy bajo. Hola, amigo. ¿Puedes hablarme? Dime tu nombre. ¿Puedes decirme tu nombre? ¿Puedes hablarme? Háblame. Acércate, amigo. Háblame. Dime cuál es tu nombre. Dime si te puedo ayudar. ¿Puedes hablarme? Acércate, háblame. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Te puedo ayudar. ¿Puedes hablarme? ¿Puedes hablarme? Vamos, háblame. Yo te escucho. ¿Puedo ayudarte? ¿Tienes algún mensaje? ¿Te llama Chuy? ¿Hola? ¿Te llamas Chuy? ¿Cómo te llamas? ¿Te puedo ayudar? Vamos, habla. Sigue hablando. Te escuché. Dilo más fuerte. ¿Te puedo ayudar? ¿Te puedo ayudar? Saludos, mi castro. Amigo, te puedo ayudar. Pero háblame fuerte. Amigo, acércate. Háblame. No tengas miedo. Tú te ahogaste en este lugar. Sé que te ahogaste. Amigo, estás llorando. No llores. ¿Quieres que te ayude? Aquí estoy. Te voy a ayudar. Te voy a ayudar. Te voy a ayudar. Guau. Te he hecho un grito ahí en el agua. Muy cabrón. ¿Qué pedo? Vamos, acérquense. Acérquense. Hola, amigo. Háblame. Háblame. Guau. No sé qué dijo, pero ya habló. ¿Quieres que me vaya o quieres que me quede, amigo? Amigo, necesitas algo. Te puedo ayudar. Guau. Guau. Dime. Yo te voy a ayudar. Dime. Yo sé que no quieres que me vaya. Ya una vez vine y hablé contigo. ¿Podemos volver a hablar? Ahí está, tenés. Claro. Háblame más fuerte, amigo. Necesitas ayuda. No voy a prender la luz porque tal vez te moleste. Pero háblame. Yo quiero hablar contigo. Quiero saber si te puedo ayudar. ¿Quieres que te voy a ayudar? Háblame, amigo. Hola. Hola. ¿Eres un niño también? ¿Hay un niño? Háblame. Háblame más fuerte. Háblame más fuerte. Sé que necesitas ayuda. ¿Cuál fue tu nombre o cuál es tu nombre? ¿Estás desesperado? Todos los que se encuentren aquí pueden acercarse. Si hay una mujer también que se acerque y un niño. Acérquense. Díganme si yo los puedo ayudar, que en gusto los voy a ayudar. Pero háblame. Me quedaré callado, pero quiero que me hables. ¿Sí? Háblenme. Acérquense. Yo no les haré daño. Solamente quiero hablar con ustedes y saber si los puedo ayudar. ¿Sí? 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 Háblenme. Acérquense. Ahí está. Otra vez. Hablo yo, dijiste. Sí, habla tú. Habla tú. Habla tú, amigo. ¿Quieres que te ayude? ¿Tienes algún mensaje? ¿Quieres que lleve algún mensaje? Bueno, amigo, pues ya me voy a ir porque creo que no quieres hablar. Acércate. Habla tú. Habla tú. El que quería hablar, que hable. Háblame O háblenme Acérquense Yo sé que están más cerca Acérquense Acércate ¿Qué necesitas? Dime qué necesitas Yo te puedo ayudar ¿Qué necesitas? Acércate ¿Te molesta la luz? No Ok Pero háblame pues ¿Tú eras de esta isla? ¿O eres de esta isla? Contésteme ¿Ustedes eran de esta isla? ¿Ustedes eran de esta isla? Bueno Me tengo que ir Creo que no quieren ayuda Y si no la quieren Pues no voy a insistir más Contéstenme Porque yo sé que sí me pueden hablar Y yo los escucho Están hablando Están hablando Pues no me quieren hablar Me tengo que ir Creo que no quieren hablar conmigo Me voy a retirar Me voy a retirar Bueno Si no quieren hablar conmigo Hagamos una cosa Pueden Arrojar algo al agua O pueden hacer un ruido Mediante el agua O aquí cerca Bueno Me voy a acercar al muelle A ver si Ahí en el muelle Este Pues Logramos algo De hecho Les digo La vez pasada Ni hablaron muy claro Ahí Este La verdad que no sé A donde llegue Todo este camino Pero me imagino Que ha de estar Enorme Ricardo Leal Ya estás grandecito Bro Vete a dormir Este La verdad que Quiero felicitarlos A todos los que estuvieron En el directo de anoche Pues porque nadie Fue a agredir A otras A las otras páginas Más bien de allá Se vinieron a darnos Lata a nosotros Porque Nos llovieron los chingados Por todos lados Pero bueno Nosotros hicimos Lo que se pudo hacer Y que bueno Que les gustó Y pues yo creo Que con eso Nos caracterizamos Como Como página respetuosa Ya que pues Ustedes eso es lo que Pues han logrado también Bueno Aquí Voy a poner El speedy box Wow Me asustó Esta pinche llanta Créame lo que miré Alguien ahí Sentado Miren por la llanta Pero bueno Voy a prenderle El aparato Vamos a ver Si aquí se Lograrán acercar Un poquito más Aguanteme Porque usé Otra frecuencia Hola Amigo Pueden acercarse Pueden acercarse Y hablarme Acérquense Bueno me voy a bajar Esta rancha A ver si no A ver si no tengo Los pelos Con la gente Ya están hablando Hola ¿Quién quiere hablarme? En estos momentos Si hay alguien Yo le pido Que se acerque Háblame amigo O háblenme Estoy más cerca En el agua Acérquense Háblenme Puedo ayudarlos Quiero saber Si los puedo ayudar Acérquense Acérquense Todos los que puedan Acercarse Acérquense Y háblenme Hay un niño Aquí ¿Quién llora? Está llorando En el aparato ¿Por qué lloras? ¿Te puedo ayudar? ¿Escucharon? ¿Escucharon? Pinche grito Wow Háblame más claro Háblame más claro Hazme saber Que estás aquí Da un golpe Así es luna Un silbido Están hablando Dime si te puedo ayudar ¿Tienes algún mensaje Que quieras que yo lleve? Dímelo Yo te escucho Háblame Háblame Te molesta la luz Si les molesta la luz Acérquense Háblenme Pero háblenme Si no la voy a aprender Háblame más fuerte ¿Qué me importa? Dijo algo así Háblame más fuerte Si me importa Te quiero ayudar ¿O quieres seguir aquí En este lugar? Hablen Hablen Acérquense todos Y hablen Me está haciendo daño Lo fresco Del agua Chicos Yo creo que Pues ya saben Háblenme Bueno Tengo que Tengo que Bajarme De esta Lancha Porque No va a ser Que los dueños Vengan Y Oigo Ahí está Pues ahí está Chicos Este Pues aquí hay algo Pero la verdad Que Necesitamos venir Muy muy Enfocados Oigan Escuchen 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 Ese es el perro Se escuchó muy cabrón Se escuchó muy cabrón Dejeme apagar la luz Se escuchó un grito Muy feo Se escuchó un grito Se escuchó un grito Y Se escuchó Íntifo Oh Si Se escuchó un grito así es por ese armamento wow que pedo me dejó impresionado ese grito wow que pedis fue esto no se, no se, no se escucho un golpe en el agua que no se quede así mi espanto está mal así es, escucha wow es que ese ese grito este, se escuchó horrible ya la gente ya la gente está en sus casas ya no hay gente aquí este, la verdad que no sé qué rollo pero perros no bueno voy a volver a bajar ahí donde donde estaba primero hacemos otra sesión de Speedy Box si pues ya si no contesta nos vamos a dormir la verdad estoy muy cansado créanmelo pero bueno déjenme ponerlo voy a apagar las luces ahí va chicos hola amigos acérquense háblenme háblenme creo que lo pueden hacer háblenme o háblame amigo cuál es tu nombre dime no quieres que me vaya no quieres que me vaya dijiste ven adónde pero acércate Háblame, háblame, te puedo ayudar. Háblame, 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 háblame. Nada, ok, nada. Bueno, ya me iré porque creo que no quieres hablar muy bien, otro día vendré. ¿Te parece si otro día vengo? ¿No? Voy a venir otro día. ¿Quieres que venga otro día? Dime, ¿quieres que venga otro día? Bueno, amigo, ¿no quieres hablar? Ya me voy. Me tengo que ir, ¿no quieres hablar? Me voy. Otro día voy a regresar. Me tengo que ir, amigo. Me tengo que ir. Bien, amigo. Digo, si no quieres hablar, yo me voy a retirar y otro día vendré. Bueno, me retiro. No, no quieres hablar, me voy. Gracias, otro día voy a venir. Bueno, pues yo creo que fue todo, este, la verdad les pido una disculpa, primero que nada por lo del, lo del panteón, que no, este, pues que no, no estaba abierto. Y, pues la otra por lo de ahorita, porque pues esto no pensábamos hacerlo, ya ven que nos venimos, este, pero bueno, ya será, ya será en otra ocasión que hagamos algo en esta isla. El panteón, el panteón es muy bueno, ya he transmitido yo de ese, de ese panteón, y pues vamos a regresar. Mañana vamos a regresar. Este. ¿Qué onda? que onda charro negro si ahorita se me quita la la voz de Ana Gabriel este bueno nos vemos mañana si estamos un poco mejor si no pues el güero que se la chingue solo y yo voy a descansar este pero bueno ya les avisaremos por ahí en la página si hay directo o no hay directo activen las notificaciones porque luego me están mandando mensajes en privado va a haber directo va a haber directo pero bueno es parte de entonces este nos vemos nos vemos pronto muchas gracias gracias a los que se preocuparon esa pinche mojada estuvo estuvo cabrona pero pues bueno valió la pena así es gracias bueno se escuchó el grito que se escuchó hace un rato este estuvo algo feo pero bueno chao lunita prado bueno miren si pueden no la verdad que el lago se ve precioso miren con la luz de la luna y está muy bonito dejen ver si puedo acercar la cámara ahí está bueno enfocarme ahí miren creo que si lo ven se ve muy bonito de verdad ahí está ahí está el reflejo de la luna muy tranquilo mucha tranquilidad no sé que sea pero se escucha bueno pues ya vieron que se ve muy chido muchas gracias a todos los que chicos voy a cortar la verdad ya no puedo hablar este nos vemos muchísimas gracias creo que me va a dar gripe pero pues bueno vamos a ver que hacemos aquí no hay ni doctor ni nada así es de que me tengo que aguantar y las voy a pelar hasta mañana wow bueno los dejo qué pedo como si alguien me siguiera sobre el agua no sé tal vez puede ser otra cosa no veo nada escucharon como que habla una mujer wow la neta nos vienen siguiendo que chingados es eso es en el agua ¿quién anda ahí? no sé que sea ya saben en el agua pues va a estar más cabrón porque pues para que sean este aquí hay mucho pescado entonces pudiera ser eso pero se escucha como si como si me siguieran rosario la verdad yo no puedo hablar ay maría ¿cómo crees que va a ser temprano? eso lo puedes ver hasta en el día maría ¿si te llamas maría? bueno pregunto este cuando me comentan eso de que es muy temprano que la manifestación es a las 3 de la mañana yo he estado en un puto panteón a las 3 de la mañana y no ha pasado nada chingado hasta las 4 de la mañana he estado en un panteón ahí está Viri que no me deja mentir estuvimos en el panteón de Tlaquepaque hasta las 4 de la mañana y nunca pasó nada he estado en los panteones de aquí de Michoacán a las 3 de la tarde y me han hablado no me enojo nomás me acuerdo este así es Rosario si, si me siento algo algo débil muchas gracias vas a tener que pedirme ayuda para la madrugada no se enojen les digo que no me enojo así es este dulce muchas gracias si ya bueno ya les voy a hacer caso ya me voy al hotel pues acompáñenme ya ya por aquí más más adelante voy a cortar siento mi garganta me me arde así como me raspa bien gacho la neta este por eso me tomé el tequila y como que si me calmó poquito pero la neta que ya ya mejor me voy a acostar hace un temblor en Perú ahora así el luna da miedo está todo solo ya no hay gente no José no hago coraje saludos a esta Argentina Miguel Dios te bendiga muchas gracias Marcela muchas gracias toma vino tinto caliente y una aspirina bueno pues hay infinidad de de merjurges no este pero créanme lo que si lo voy a hacer este voy a estar checando el este directo toma miel con limón ok mejor un té caliente muy bien compre pistola este luna saludotes este Rebeca muy bien saludos a Morelia Quique para andar solo compre pistola ya andamos ya andamos así lunita cuando andamos solos sin duda muchas gracias este a seco Vanessa muchas gracias Rochi anda solo si Yaret muchas gracias Karina Vanivieso gracias bueno este ya llegué ya voy a cortar solamente voy a subir aquí porque la neta ya voy a cortar ya ya llegué al hotel este Rita muchas gracias Jesús muchas gracias saludos hasta Sinaloa ya no hablo eso que bueno pues ya ya no hablo pues nos vemos chicos nos vemos no se pudo lamentablemente mañana será otro día muchas gracias nos vemos hasta pronto bonita noche para todos